Bueno, si tenía que haber canciones de varios grupos y grupos representativos que venían de los noventas, obviamente tenía que estar Kraken. Claramente, obviamente las bandas pues sonábamos como sonábamos en los noventas, todos tener acceso a equipos era aún difícil, no como en los ochentas, pero todavía había, no sé, dos o tres tiendas de música en Bogotá porque no había nada más, pensar en un bajo de buena marca era, o sea, mi primer bajo fue un hondo, ¿qué es un hondo? No sé qué es un hondo, pero pues era mi primer bajo. Que es una de las grandes lecciones que tuvimos nosotros cuando nacimos, que las uñas no se noten, ¿no? Pero las uñas están ahí, ultrageno, catedral, todas esas bandas lo que hicieron fue reptar por unos caminos lodosos porque es que en serio no había nada, no sé cómo explicarles, no había dónde ensayar, uno ensayaba en el garaje, ¿no? Pues sonábamos, queriendo sonar como las grandes bandas del momento, sonábamos como sonábamos, también sí, nutridos por las bandas más grandes del momento. Yo creo que ahí catedral era, a pesar de que no era nuestro género de música, era unos manes que ya estaban montándose en un escenario y tocando en varios sitios. Entonces, así no sé al género de uno, uno miraba a esa gente y uno decía como, uy, hijo de madre, había otra banda de amigos nuestros que se llamaba Kidron, de hecho Pocho Espriela tocaba allá. Kidron, sí. Y eso era como lo más cercano a... Y Sin Salida. Claro, Sin Salida también era otra banda que nos influenciaba, pero pues eso fue bonito porque sin querer estábamos... Yo siento que de alguna forma modesta lo digo, pero como fueron los primeros intentos de internacionalizar un sonido al menos bogotano y darle otros colores. Entonces, eso me puedo dar cuenta hoy en día cuando escucho mis grabaciones de ese entonces y digo, ¡Madre! Es decir, estábamos apuntándole a algo bastante interesante que sí se destacaba por una u otra razón. Y Richie del Carpio y Néstor Meléndez fueron los que nos dieron las primeras oportunidades de grabar demos, porque eso es lo que eran, y pasarlos al aire. Entonces, ellos los empezaron a llamar las bandas de garaje de Bogotá. Ahí fue donde empezamos a darnos a medio conocer. Pero, ¿qué hace un grupo como Poligamia empezando con un demo grabado en un garaje contra las superproducciones de Fitopades? No había nada que hacer. Yo me acuerdo de ese momento en el rock bogotano y que hayan salido con las letras que salieron, que aterciopelados haya salido con esa estética tan demente, con osos de peluche. O sea, todas las vainas que uno veía por ahí, por la calle, pero que uno no había, pues, digamos, recodificado en el imaginario estético, pues eso fue muy vasto, ¿no? Y nos habló a todos y nos llenó de vida. Entonces, estar ahí ahorita y rehacer es una responsabilidad. Espero haberlo hecho bien. Gracias por ver el video. No vivas para ser, por temor, la presa de otros sueños. Se vive una vez para ser eternamente libre. Gracias. 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 Gracias.